Los uruguayos realizaron entre abril del 2013 y del 2014, 200.000 compras por internet por un valor aproximado de 40 millones de dólares, según estimaciones del director de aduanas, Enrique Cannon, difundidas días atrás. Para el empresario y presidente del directorio del shopping Portones, las ventas por internet generan inequidad fiscal. Y cuando entra un contenedor, que en el fondo es un conjunto de paquetes que trae un comerciante para vender, sí paga todo eso. Entonces hay una inequidad fiscal en la cual el mismo hecho de ingresar mercadería al país está pagando impuestos diferentes según como sea. Uno en Uruguay está pagando un 22% de impuestos, que es casi récord mundial, entonces es muy difícil poder competir y comparar. Pensemos, cualquier producto que uno compra en cualquier lugar del mundo, le carga un 22%, ya la diferencia es menor. Además de eso, hoy en Uruguay es un país que competitivamente frente al mundo no está barato, está caro. Y eso hace que los costos de trabajar en Uruguay sean mayores. Creemos además que el ideal no es que carguen con impuestos las ventas por internet, es que liberen impuestos a todos. Entonces que todos podamos traer mercadería sin impuestos y ahí vamos a bajar el costo de vida en Uruguay y vamos a hacer que la gente pueda comprar más barato por internet y en Uruguay.